Hola amigos del canal, nuevo unboxing que os traemos. En esta ocasión se trata de una figura Bulldeck, de una imitación de Hot Toys, la tercera que os presentamos. Hoy algo muy, muy bueno, lo vemos enseguida, sin Isar Vallés, pero con Danny Ruiz, en la Guardia del Titán. Pues aquí lo tenemos, este Thanos, en esta ocasión en su versión Guardianes de la Galaxia. Estamos hablando de una figura de escala 1-6, como hemos comentado, marca Hawkeye Toy. En esta ocasión una figura que llevaba mucho tiempo buscando, la pedí a finales de enero y acaba de llegar. Como podéis ver, estas cosas a veces pasan si haces pedidos en AliExpress, un pequeño desperfecto en la caja, pero bueno, la figura parece que tiene buena pinta, así que vamos a sacarla ya, vamos a abrirla y a ver todo lo que trae cerca. La figura tiene un aspecto imponente, por lo menos dentro de la caja, trae algún accesorio, no muchos, pero lo suficientes como para que luzca muy, muy bien. Sabéis que esto es una imitación, es un Bulldeck, de la figura original de Hot Toys, sin trono en esta ocasión. El trono se puede conseguir aparte, pero la figura no lo trae. Viene todo con plástico por encima para evitar el deterioro. Vemos que trae dos manos, un guantelete y una cabeza extra. Pues aquí la tenéis, ya fuera de la caja, como veis, el aspecto general es imponente. Yo no he podido resistirme a encajarle el guantelete en cuanto lo he sacado, porque el guantelete viene fuera, viene con otro brazo y otra mano, como los que veis aquí. Y dos manos de recambio, aparte del guantelete, una cabeza extra sin casco y la que trae puesta. A la figura no le falta detalle, como decimos es una imitación de Hot Toys. El aspecto general es muy, muy bueno. Evidentemente tiene algunos errores. Podéis ver que el casco no está totalmente centrado en la cabeza de la figura. El casco viene con la cabeza, no se puede quitar. Hay algún defecto pequeño que hemos encontrado de pintura. Pero, como decimos, la armadura tiene muy buena pinta. Me gusta mucho ese diseño de cota de malla. Da totalmente el pego. Toda la armadura, de hecho, da el pego. Y también el propio aspecto del guantelete, que creo que es lo que más trabajo tiene, sin duda, de la figura. Es una pasada la reproducción del guantelete del infinito, que podemos ver en Infinity War. Así como el trabajo del diseño de la armadura, de las botas, del pintado general. Sí que decimos que hay algún fallito, pero no olvidemos que estamos delante de un bootleg, de una imitación, de una figura Hot Toys. Esta se puede conseguir alrededor de los 75-85 euros. Como decimos siempre, un precio que es menos de 10 veces el de la figura Hot Toys. Y, por lo tanto, y en este caso, va a valer mucho la pena. Aquí tenemos las dos cabezas. Una al lado de otra, una sin casco. Luego, la otra con casco, el modelado general es bueno. A mí me gusta más la cabeza con casco. Creo que tiene una expresión más acertada y más parecida al Thanos de Guardianes de la Galaxia, que es ligeramente diferente al que vimos luego en Infinity War. Pero, en cualquier caso, las dos van a dar el pego y mucho, la verdad. Aquí podéis ver la figura en todo detalle. La figura pesa, pesa mucho, lo cual, para un bootleg, siempre suele ser un buen punto a favor. Es escala 1-6, como decimos nuevamente, reproducción de Hot Toys. La hemos medido y tiene una altura de prácticamente 36 centímetros. Y, como decimos de nuevo, el aspecto general en display es muy, muy bueno. Bueno, no va a tener los acabados premium que sí tiene la figura Hot Toys, pero, desde luego, para el precio que tiene, como hemos comentado en vídeos anteriores de dos figuras bootleg que os hemos presentado, vale y mucho la pena. También vale la pena destacar que, en este caso, sí encontramos puntos de articulación en codos y hombros. Tienen bastante margen para moverse un poquito y también, de hecho, ahí podéis ver, eso también se aprecia en la figura original de Hot Toys, articulación en caderas y en rodillas. Las rodillas no hay mucho juego, pero sí que nos va a permitir buscar una pose, una pose que más nos guste, una pose épica. En este caso, pues, con el guantelete en ristre, amenazante, aunque, como os decimos siempre, en nuestro caso, solemos exponerlas y dejarlas fijas, no toquetear, no jugar mucho con ellas, no cambiarlas de postura, así que es algo secundario, pero para quien quiera buscar una pose épica va a tener cierto margen para poder hacerlo. Como habéis visto, un bootleg de los buenos, no todo lo que encontramos en Aliexpress suele tener esta factura, pero cada vez más empresas como esta Hokkaido y como Crazy Toys, como Legend Creation, hacen cosas que están muy bien. A este Thanos, versión Guardianes de la Galaxia, aunque le haya añadido este guantelete, le vamos a dar un más que aprobado junto al Capitán América y al Doctor Extraño que ya os mostramos, de momento, tres bootlegs, la mar de buenos. Todas las figuras que vayamos teniendo en la guarida, por supuesto, os las mostraremos aquí, hoy, con Dani Ruiz, la guarida del Titán.